Si este es el teléfono más famoso en explotar en el mundo, ¿te voy a explotar de verdad? ¿Tengo que preocuparme? La pregunta es, ¿encenderá? ¿No encenderá? ¿Explotará? Pues hasta último espero que no. De momento enciende, nos pongo en situación, ¿vale? 2017, hace 5 años, Samsung presentó su gama más alta de los Galaxy cuando compartían protagonismo los Galaxy y los Galaxy Note, ¿vale? Perfecto. Presentaron como el mejor terminal del mercado allá por septiembre de 2017, el mejor, inigualable, increíble, Samsung Galaxy Note 7. Por supuesto, con ese pen. Y como siempre, además, personalizado para los notes, ¿vale? Bien, la zona de reservas, precios caros, gran publicidad de los medios, pero de repente, con muy poco tiempo en el mercado y muy poco tiempo presentado en los medios, empiezan a ver explosiones de batería, ¿vale? Exposiones de batería que empezaron a asustar a mucha gente y se contaban los casos por cientos. O eso es lo que nos vendían desde medios, desde publicaciones de países. O sea, lo que es prensa especial de papel digital en su momento, pero prensa clásica de toda la vida. Que decía el estacazo que se estaba dando Samsung y lo peligroso que podía ser este Samsung Galaxy Note 7, ¿vale? Bien, pues Samsung tuvo que correr y retirarlos. Toda la primera jornada la tuvo que retirar. Y solicitó a sus compradores, a la persona que me ha dejado este equipo, solicitó de inmediato la entrega obligatoria del terminal y se lo cambiaban por un terminal en el mismo día. O sea, fijaros la pasta que se gastaría Samsung. Recogiéndote el terminal con un técnico de Samsung cualificado, se lo podías entregar como quisieras. O sea, metido en una bolsa y te entregaban el nuevo, presentado obviamente, el nuevo Galaxy Note 2. Así que, este es segunda jornada de esa entrega. Vale, pues, ni 15 días, Samsung volvió a solicitar obligatoriamente la recogida total de los Samsung Galaxy Note 7. Porque, por leyes vigentes en ciertos países, estaba prohibidísimo como producto peligroso del cual podía tener un fallo electrónico en la batería y se podía quemar. Explotar es una palabra muy bestia, ¿vale? Pero se podía quemar. Como veis, el terminal está funcional. Incluso tiene las fechas atrasadas. Viene ahí Leganés la última vez donde estuvo este terminal. La hora ni siquiera está puesta en su hora. No tengo activado el Wi-Fi, ¿vale? Le queda un 17% de batería. Pero, es funcional, es bastante funcional. No estoy diciendo, por si alguien lo quiere encontrar, no creo que haya ninguno en la venta, o casi ninguno. O, si lo tiene, no estoy diciendo para nada que sea seguro el uso de este terminal. Ni lo recomiendo, ni me oiréis decir que hagáis algo que las autoridades mundiales retiraron, no dejaban viajar con él en los aviones. Y quizás fue la mayor pifia de la historia de un smartphone de gama alta en la historia de todos los tiempos, ¿vale? Este Galaxy Note 7. Pues, 5 años después, está funcional. La verdad es que... He podido probarlo una vez que me ha encendido, ¿vale? En un parón. Y está súper funcional. La cámara, tiene 64 GB de RAM. No recuerdo el Snapdragon, pero tendréis información en el perfil. Estamos hablando de un equipo que se ve radiante. Radiante, o sea, es increíble el tiempo que haya pasado y decirme quién nos parezca una pantalla como esta. Que nos parezca, fijaros. El multicolor ese que haces por el filtro en el que tengo con la cámara, ¿vale? Fijaros, no te desenfoques. Lo bien que se ve esta pantalla. Sí, tiene marcos superiores. Los marcos que podrían rivalizar con Sony, ¿vale? Los de Sony ahora son más comedidos. Son los del iPhone en su momento. Bueno, y sin su momento. Siguen sacando terminales con estos marcos. Pero. La gran pregunta que me hago. Y que me interesa mucho saber. Es. ¿Qué os pareció cuando pasó todo esto? ¿Sentisteis miedo? ¿Alguno lo tuvisteis? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo reaccionasteis? ¿Por qué? Y lo más importante. ¿Queréis? Que las personas que lo tienen. Incluido a mi amigo. O incluso yo haciendo el vídeo. Que lo estoy haciendo con mucho cuidado. Yo lo voy a apagar y se lo voy a devolver. Me pareció correcto hacerle el vídeo. Pero. Ciertamente. Si las autoridades han dicho que es peligroso. Hay que tratarlo como tal. Como una herramienta. Que te puede fastidiar la vida. Así que. Hay que ser responsable. Con lo que se hace en este terminal. Porque una fuga de la batería. Se puede producir en chispas. Se puede producir en quemaduras. Imaginaros si lo tenéis puesto en. En una estantería. En un parque del suelo. Donde lo tengáis puesto. La que puede liar. Incluidos. Cosas mayores. Así que. No es ninguna broma. Si queréis saber más de cómo funciona. Este Galaxy Note 7. Cinco años después. Con un uso intensivo. A una semana. Dar al me gusta. Ponerlo en comentarios. Y haré pruebas. Ese ha sido él. Haré pruebas. De cómo funciona. El grandullón. Que ya es pequeño. De Samsung. Y. Bueno. Era un vídeo. Que quería compartir con vosotros. Porque me parecía curioso. Justo lo que recibí. Hoy. Vamos. Me lo dieron hoy en mano. Y quería volver a. A traeroslo al recuerdo. A la gente que os paseis todos los días. Y. Que queréis. Escucharme. Vale. Voy a cambiar los formatos de los vídeos. Vale. Vamos a empezar con una entradilla. Voy a hacerlo muy cinemático. Vamos a cambiar las miniaturas un poquito. Ya las mejore. Pero las voy a hacer un poquito más centradas. También vamos a utilizar nuevos títulos. Para. Que. Os resulte más cómodo la navegación. Por si buscáis algo en particular. Y para la gente nueva. Para que básicamente. Disfrutéis. De lo que tiene que ser. El canal de YouTube. Bajo mi. Propia idea. Vale. Esta es la idea. Vamos a hacerlo. Más divertido. Y se vienen cosas. Siempre lo digo. Pero. Se vienen cosas. Chulísimas. Así que nada. Gracias por estar ahí. Y un vídeo. Diferente. Que no ha aportado nada al mundo. Pero. Que si quería enseñar. Que. Este equipo. Tanto. 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 Miedo. Produjo a Samsung. Y esas prisas. Todavía queda. Alguno. En algún lugar del mundo. ¿Tú eres uno de ellos? Nos leemos por comentarios. Adiós.